¿Sobre Implan, el resultado de esta reunión? Mira, nos convocaron a una reunión para analizar, revisar, dar observaciones, comentarios al Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Territorial. Se reunieron líderes, consejeros ciudadanos, yo participo en el Implan, nos convocó nuestra consejera ciudadana del Implan, presidenta, para aportar ideas. Aquí se ventiló una serie de propuestas y ideas para mejorar lo que tenemos en materia urbana, en equipamiento y en otras áreas importantes. Detectar aquellas áreas que son críticas, que están siendo contaminadas, que están siendo afectadas. Y se hicieron una serie de propuestas para mejorar la calidad de la ciudad que queremos a futuro. Y sobre todo dar respuesta a las demandas y servicios de los ciudadanos con calidad, con oportunidad, con transparencia. Esperamos que esto sirva para que el gobierno municipal, el gobierno estatal, que también está en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, ofrezcan mejores servicios para los ciudadanos. Que esto sea de utilidad y hay que exigir para que se cumpla. ¿Su nombre? Jorge Figueroa Cancino, Contraloría Ciudadana de Mazatlán, Asociación Civil. Información de Notigerma, en Mazatlán, Sinaloa.